Está asustada. La realidad es que en los estados nadie puede decir algo porque se sabe que este gobierno ha empoderado al crimen. Entonces, los ciudadanos... ¿Se sabe cómo? ¿Dónde? Lo sabemos todos. En Sonora, en Tamaulipas, en el estado que me pongas, en Baja California, en las dos Californias, en Quintana Roo, en todo el país. ¿Cómo va a salir un ciudadano a alzar la voz con estas cuestiones? Es el estado el que tiene que responder porque es el estado el encargado de la seguridad. Y además, es más, la primera razón del estado de ser estado es precisamente la seguridad. Y tenemos a Morena que renunció a la obligación fundamental de ser estado que es la seguridad. Yo le he al presidente de la República desde el inicio del sexenio. Le he pedido, suplicado, rogado, como quieran, que envíe Guardia Nacional suficiente a los lugares donde han surgido estas cuestiones. Y, pues, manda de pronto. Ahí van 200 elementos, ahí van 300. ¿Y saben qué ha pasado en esos lugares? Hay más crimen. La Guardia Nacional no ha servido de nada. Entonces, cada vez que nos dicen, que nos dicen, ya viene más Guardia Nacional, la gente, ¿sabes qué pasa? Pues, no va a pasar nada. Ahí están los videos en donde la Guardia Nacional es perseguida, es injuriada por otros criminales. El último video es de Sonora, donde les dicen, hey, compas, no pasa nada. Esa es la más grave realidad y más dura realidad del país. Entonces, cuando los de Morena intentan desviar, siempre tratan de desviar la conversación sobre esto que es lo que más nos duele, pues, sacan su lista de pretextos. Bueno. Se van hasta España, que la colonización... Así van a estar nuestros lunes con Lili Telles. Bienvenida, Lili Telles. Antes de terminar, tenemos que ir a corte y terminar. Algo breve, 20 segundos sobre el tema migratorio. El tema migratorio, no alcanza el tiempo ahorita para tratarlo, pero es muy serio. Pero lo trataremos los lunes. Bueno, en unos días que cerraron la frontera en Lugville, allá entre Arizona y Sonora, y hay un clamor por parte de Puerto Peñasco, porque sin ese turismo que baja de Arizona y entra por esa frontera, Puerto Peñasco se va a venir abajo. Y ya están cerrando más fronteras. ¿Por qué? Porque este problema es una tragedia, la migración en México. Bienvenida, Lili. Bienvenida. No me vas a dejar partir el pastel después del corte. Ahora, aquí está, lo conseguimos. Órale. Bueno, después del corte, hoy por ser la bienvenida de Lili Telles, cortamos pastel con ella. Bueno, después del corte, hoy por ser la bienvenida de Lili Telles, cortamos pastel con ella.